Estamos trabajando estrechamente e intensamente con las instituciones que están llevando adelante la ejecución de los fondos extraordinarios vinculados a la campaña de la pandemia del COVID. En ese sentido, por un lado tenemos el ámbito de salud pública en donde estamos trabajando para que la información correspondiente a las adquisiciones, las compras que van a ser realizadas a partir ya de los fondos extraordinarios previstos en la ley, sea expuesta en distintos ámbitos, en distintos portales que corresponden al Estado paraguayo que van desde la misma página de salud pública pasando por la página de contrataciones públicas y además de un software que venimos trabajando ya desde hace unas tres semanas entre distintas instituciones que van desde el Ministerio de Hacienda, la CEPRELAT, la Dirección de Contrataciones Públicas, el MITIT, la Auditoría del Poder Ejecutivo con un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo que consiste en un portal de presentación y de visualización de todos los gastos que van a ser realizados en esta correspondiente a la ley de emergencia vinculada al COVID. En ese sentido queremos mostrarles una visualización preliminar que corresponde a ese programa que como les digo esperamos ya esté en vigencia disponible para toda la ciudadanía aproximadamente a fin del mes de abril. como ustedes verán es una página que va a ser estar disponible para cualquier persona que va a tener todos los datos actualizados y en un lenguaje accesible y sencillo para que el ciudadano pueda ejercer directamente un mecanismo de control y de seguimiento de los gastos que va a ir realizando el Estado paraguayo en ese sentido y vinculado con esta pandemia. Si bien ese va a ser uno de los canales principales de presentación de esos datos también vamos a ir teniendo visualizaciones en las distintas páginas institucionales de todas las instituciones que son beneficiarias de esta o que administran estos fondos. También queremos mencionarles que el Poder Ejecutivo a través del decreto reglamentario de la ley de emergencia ha ordenado que todos los administradores, todos los ordenadores de gastos, ministros, viceministros, habilitados pagadores que administren estos fondos formulen una declaración jurada de intereses, lo cual implica que todas las instituciones van a recibir formularios de declaración jurada de intereses por parte de estos administradores para que en caso de que existiese algún tipo de conflicto de intereses con los administradores de los fondos pueda ser verificada esa situación en sus declaraciones juradas que van a ser presentadas y van a ser expuestas también a la ciudadanía en las distintas páginas institucionales. Finalmente también estamos coordinando con instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Hacienda la publicación de las listas de las personas que van a ser beneficiarias de los convenios, perdón, de los subsidios. En ese sentido, la Secretaría Nacional de Anticorrupción nada más recibe esas listas la va a ir levantando en su portal que es el de la Senat, Secretaría Nacional de Anticorrupción, como también una página que ha sido habilitada exclusivamente con este fin que se llama Transparencia Paraguay. Esas direcciones también vamos a disponibilizar para toda la ciudadanía. El otro aspecto que también queremos compartir con ustedes y que tiene que ver con el aspecto investigativo y el aspecto de la profundización de las denuncias es que tanto la Secretaría Nacional de Anticorrupción como la Auditoría General del Poder Ejecutivo igualmente la Contraloría General de la República han habilitado portales y páginas para poder páginas web para poder presentar denuncias vinculadas a toda esta, a la administración de todos estos fondos extraordinarios. En ese sentido, lo que corresponde a la Secretaría Nacional de Anticorrupción está habilitado en todas las páginas del Poder Ejecutivo el portal denominado denuncias.gov.pi en donde cualquier ciudadano puede formular denuncias en forma anónima o nominada, es decir, custodiando su identidad o sin dar sus datos pero brindando información que sea útil para poder hacer el seguimiento de las denuncias. También la Auditoría General del Poder Ejecutivo en su página web institucional tiene un canal habilitado con esa finalidad y la Contraloría General de la República también con quien hemos establecido un convenio, una alianza estratégica para llevar adelante actividades de control. En ese sentido, queremos informar que la Senat a la fecha ha recibido un total de 190 denuncias a través de su portal, denuncias ya específicamente vinculadas al programa Ñangarecó. Esas denuncias ya se encuentran siendo tramitadas. En ese sentido, hemos caracterizado de las 190 denuncias, 165 casos que propiamente pueden ser denominadas quejas o denuncias por falta del envío de los fondos o algún tipo de error en la carga de los datos. Esas denuncias han sido remitidas inmediatamente a la Secretaría de Emergencia Nacional para corrección de los datos o para la atención de las quejas de estos ciudadanos. Por otro lado, tenemos un total de 25 casos que, luego de su análisis, hemos concluido que corresponden efectivamente a situaciones irregulares. Y en ese sentido, queremos compartir con ustedes que están siendo llevadas adelante ya las investigaciones correspondientes, que se ha formado un equipo interinstitucional conformado por la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado, la Auditoría del Poder Ejecutivo, la Policía Nacional, el Ministerio Público también a través de la Unidad Especializada contra delitos informáticos. Y en ese sentido, van a ser profundizadas todas estas denuncias para que, en caso de que sea detectada alguna conducta vinculada con la pretensión de acceder indebidamente a los subsidios, esas personas van a ser individualizadas y van a recibir las consecuencias penales y civiles que correspondan. El Estado paraguayo posee una capacidad de investigación y de análisis masivo de datos que está al servicio de estas investigaciones. Es decir, se van a hacer investigaciones masivas de datos respecto a esas personas que hoy día se han inscrito y que no corresponden recibir esos subsidios. Cabe señalar en ese sentido que existen dos mecanismos que aseguran que esas responsabilidades van a ser individualizadas. Por un lado, que la persona que accede a este subsidio va a tener que responder, va a tener que aceptar las condiciones que están establecidas en el decreto reglamentario para acceder a ese subsidio. Con lo cual, afirma que se encuentra contemplado dentro del perfil o el rango del ciudadano a quien corresponde el subsidio. Y después, por otro lado, tenemos que los desembolsos se hacen siempre a personas debidamente identificadas a través principalmente de las billeteras electrónicas. Eso quiere decir que el beneficiario final de estos subsidios va a estar individualizado. Y si no corresponde que reciban esos subsidios, van a tener que afrontar las consecuencias penales y civiles por haber accedido a esos subsidios. Queremos aclarar en ese sentido que se están aplicando los filtros que tiene el Estado paraguayo para incluir a esas personas que no corresponden a recibir estos subsidios. Pero si a pesar de todos los esfuerzos y todos los filtros aplicados informáticamente, alguna persona que no corresponda haya recibido, también tenemos la capacidad de investigación, de análisis y de identificación de esas responsabilidades y esas investigaciones van a seguir hasta llegar a los responsables. En ese sentido también queremos manifestar que estamos trabajando en forma conjunta con equipos que han sido conformados especialmente para esta finalidad. Por eso estamos acá las tres instituciones, pero hay otras instituciones también, además de CEPRELAT y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que estamos con quienes estamos colaborando en ese sentido y sobre todo exhortamos a aquellas personas que con esa pretensión indebida de acceder a ese tipo de beneficios están entorpeciendo la labor de la Senat y el Ministerio de Hacienda en caso de pretender acceder a un beneficio que no corresponde porque eso implica que se tienen que fortalecer o se tienen que profundizar más los filtros que están haciendo estas instituciones. Exhortamos a obtenerse de cargar más el tráfico en ese sentido de los datos porque finalmente también van a tener que afrontar consecuencias penales y civiles por esas conductas. Entonces queremos manifestar que este mismo trabajo de investigación, de análisis y identificación estará siendo realizado. Está siendo realizado tanto en el programa Ñangarecó como también en el programa Petribó que es administrado por el Ministerio de Hacienda. Bueno, entonces esas son las informaciones que queríamos compartir con ustedes. Ministro, para que la gente sepa, ¿cuál es la expectativa de la pena en ese caso? No sé si se llama la fraude o qué, ¿verdad? Sí, bueno, en caso de que se determine la existencia de hechos punibles, tenemos un marco penal en el caso de la estafa y en el caso de la adquisición fraudulenta de subvenciones de hasta cinco años de pena privativa de libertad, que podría darse también en concursos la posibilidad de aumentar esa pena. Pero sí tenemos, como habíamos dicho en su momento, tenemos un bagaje de hechos punibles que pueden ser aplicados en este caso. También está la declaración falsa, que tiene también una pena de hasta cinco años. Es decir, hay varios hechos punibles que estamos analizando en ese sentido y sobre todo, como les dije, tenemos la capacidad de identificar aquellas personas que han percibido indebidamente esos fondos porque los fondos solamente van a ser canalizados a través de billeteras electrónicas que las entidades encargadas de la administración de ese mecanismo de comercio identifican a sus clientes. Son entidades que están fiscalizadas, supervisadas, entre otros, por la Secretaría de Prevención del Lavado y por lo tanto cumplen con los estándares de conocimiento del cliente. Esa es una herramienta que nos va a facilitar llegar a aquellas personas que no reunían los requisitos y percibieron si fuese el caso. Ministro, ¿qué pasa en el caso que una misma familia, por ejemplo, reciba papá, mamá y dos hijos, o cuatro, con la cantidad? Eso también está apenado. Es una misma familia. Sí. En ese sentido, entre las advertencias realizadas por la Secretaría de Emergencia Nacional se hace esa diferenciación de que los subsidios corresponden a un subsidio por familia. Si en una familia se recibe más de un subsidio, también va a haber esa responsabilidad. Ministro que estamos en acerca de Andrés Salvador Domínguez Topaz, que supuestamente había cobrado este mundo y él es hijo de un funcionario de Itaipú. La Senad está haciendo la investigación y si es que esto ya se remitió a la Fiscalía, ¿cuál es la situación de esta persona? Sí. Justamente tenemos un resumen que le vamos a pasar en donde es uno de los casos que la Senad inició de oficio ya el día de ayer. Nosotros tenemos ya la información preliminar, todavía no formalizada, de que esa persona no percibió y aparentemente hubo un error en la carga de sus datos. Pero ese es un informe que ya hemos solicitado y tenemos entendido que la Senad ya nos va a remitir. Nosotros estamos solicitando en todos esos casos, además de la individualización de la persona, la confirmación de la existencia de la selección para ser beneficiaria del subsidio, como también el canal por el cual fueron inscritos. Porque tiene que tener en ese sentido en cuenta que en algunos casos fue directamente a través de la web, de la Secretaría de Emergencia Nacional y en otros casos a través de listas presentadas por intendentes y gobernadores. Entonces, en cada caso tendremos una casuística. Y vamos a llegar hasta a esclarecer todos los casos. ¿Esto puede significar que esta persona no haya querido inscribir si otra persona utilizó sus datos? ¿O qué exactamente? ¿En qué momento o en qué lugar hubo esta confusión de datos? Sí. Yo no quiero dar todavía una opinión específica sobre ese dato porque no tengo la información precisa. Pero pueden darse casos. De hecho, que ya tenemos casos entre las mismas denuncias que hemos recibido en la Senad de personas que dicen que no se inscribieron, pero que recibieron la confirmación y que no quieren en ese sentido recibir. O que podría darse el caso inclusive que dadas las advertencias que venimos haciendo las autoridades en ese sentido para aquellas personas que se hayan inscrito, pero que no corresponden, bueno, hayan desistido de esa intención de beneficiarse indebidamente de los subsidios. ¿Es que se puede verificar, Ministro, de dónde provino esta información? ¿Cómo se cargaron esos datos? Porque una persona también puede decir eso para eludir esa responsabilidad penal, ¿verdad? Se puede trazar. Es perfectamente trazable, se puede verificar porque justamente tenemos la línea telefónica y tenemos la billetera electrónica. Es decir, tenemos todo el itinerario desde la inscripción hasta el desembolso si se hubiese hecho. Y eso es lo que vamos a profundizar y por eso queremos hacer esta exhortación a todos los ciudadanos. Estamos en una situación de emergencia, en una situación extraordinaria. Hay muchos compatriotas que realmente están pasando una necesidad importante, ¿verdad? Y hay personas inescrupulosas que están pretendiendo beneficiarse indebidamente de este subsidio, evitando con esas conductas que llegue a las personas que realmente necesitan y que corresponden. Ministro, una vez que se publique la lista de todos los beneficiarios, ¿cualquier persona puede comunicarse con la Secretaría y denunciar si hay una posible irregularidad dentro del otorgamiento de ese beneficio? Sí. De hecho que nosotros exhortamos luego a la ciudadanía que formule la denuncia ante el portal de denuncias de la Secretaría Anticorrupción, el portal de denuncias de la Auditoría del Poder Ejecutivo o de la Contraloría General, que nos hagan llegar ya sea por vía web, tenemos también una línea telefónica donde se pueden recibir mensajes y vamos a profundizar esas denuncias. Porque justamente la publicación de la lista tiene la finalidad de la Contraloría Ciudadana. Aquel ciudadano que conoce a una persona que está en esa lista y que no corresponde que reciba, que lo denuncie, que nosotros vamos a profundizar esas denuncias. Ahora, explica el postagüe de Itaicú que dijo, un padre recibió y el hijo, y si el hijo es mayor de edad, ¿qué tiene que ver el padre con el hijo ahí en ese caso? Bueno, si bien todavía no podemos hablar específicamente del caso con los datos precisos, lo que sí tenemos que tener en cuenta respecto a Ñangarecó, que es un programa de asistencia alimentaria para personas que viven de lo que trabajan día a día. Si una persona, sea o no dependiente de otra que está percibiendo, en este caso se habla de un funcionario de Itaipú que tiene cierto perfil financiero, un perfil social medio para arriba, medio alto para arriba, no es beneficiaria de Ñangarecó, por eso es que estamos haciendo este énfasis. Porque puede ser que pasen los filtros del Estado paraguayo, porque los filtros en qué consisten, consisten en verificar si no es funcionario público, si no tiene IPS, si no tiene RUB, si no es beneficiario de otro programa social, pero a pesar de todos esos filtros puede ser que no corresponda recibir este subsidio porque es una persona, ya sea dependiente de otra persona activa económicamente, o alguna otra situación, o de un cuenta propista, que sería beneficiario, pero del otro programa que es el de Itaipú. Ministro, ¿ustedes querían identificar a personas que se hayan hecho pasar por alguien de la SEM y hayan tratado de ayudar supuestamente a cobrar el termón de 500 mil guaraníes? ¿Se identificó a algunas personas? Tenemos varios números telefónicos que le han llegado a personas que han denunciado aquí en la SEM de supuestos intermediarios que se ofrecían a obtener ese subsidio. Nosotros creemos que esos son estafadores. Tenemos los números telefónicos y estamos trabajando con la Policía Nacional y vamos a incorporar también, vamos a pedir también la ayuda de la Fiscalía para obtener a los titulares de esas líneas telefónicas y poder llegar a quienes hayan hecho esa invitación. ¿Hace el Ministro Reyes si quiere aportar algo a esto de...? Sí, estamos trabajando interinstitucionalmente, ¿verdad? Y, bueno, la combinación de la transparencia con la celeridad a veces no es sencilla, pero nosotros estamos haciendo ese esfuerzo. También destaco el esfuerzo del sector privado. Hemos hablado con cada una de las telefónicas, las denominadas EMPES, que son las empresas de pago de medios electrónicos. Se ha sacado una resolución de flexibilización para la identificación del cliente para buscar justamente mayor celeridad en la entrega, que es lo que todos estamos esperando. ¿Su ministerio no recibió denuncias de lavado o algo así? Bueno, nosotros estamos trabajando y por la naturaleza de nuestra institución la información que nosotros compartimos, información a nivel de inteligencia, ¿verdad? Con las otras instituciones y en este caso específico tenemos un acuerdo estratégico, un convenio firmado ya antes con la Secretaría Nacional Anticorrupción con quien estamos constantemente retroalimentándonos en la información de inteligencia. Sin embargo, el mensaje del gobierno es claro, ministro, en cuanto a la transparencia que se va a tener en estos programas de Latinoamérica en Garecón. Totalmente. Y justamente por eso te decía, nosotros lo que estamos es tratando con este trabajo interinstitucional de que esa transparencia y la rapidez se puedan ensamblar de la mejor manera posible en estos días. Eso es lo que buscamos. Esa es la instrucción general y específica que da el presidente de la República en todas las reuniones que estamos teniendo con él. La palabra es entonces de Carlos Arrey, el titular de la Secretaría, o de la CEPELAT, mejor dicho, que estuvo también aquí en conferencia de prensa junto al ministro René Fernández. Estaban hablando en total de 165 personas que se encuentran, o 165 casos exactamente. 25 de estos casos serían o se encontrarían en una situación irregular, según comentaba el ministro. Esto se está estudiando en este momento y posteriormente va a ir seguramente a la Fiscalía para su análisis correspondiente. Él hablaba de distintas figuras penales que tienen hasta 5 años de prisión, Diego Víctor.